Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes, a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Es realmente mucho y muy significativo lo que aprendimos a lo largo de estos 10 años al servicio de la Fundación Teletón. Aprendizajes que cambiaron radicalmente nuestra forma de entender muchos aspectos de la realidad. Y uno de esos aspectos, una de esas dimensiones que cambió sustancialmente en mi manera de ver la vida es una nueva concepción sobre una palabra que hoy repetimos muchas veces, que es el poder. Una palabra que está muy presente en la coyuntura actual, en donde como sociedad estamos en la antesala de unas elecciones generales. a partir de mis experiencias en Teletón aprendí que tenemos conceptos muy pobres sobre el poder y que es fundamental que logremos resignificar nuestra mirada del poder para lograr construir y generar muchos de los cambios que queremos como sociedad, para poder realizarnos individualmente y para poder realizarnos colectivamente. Y esta mirada sobre el poder tiene distintas acepciones o distintas dimensiones. Quiero compartir tres de las miradas que creo que están muy presentes en nuestra sociedad. Por un lado, el poder como un fin en sí mismo. La famosa frase de la disputa por el poder. De esta lógica vemos el poder casi como un trofeo que hay que capturar y aquellos que pierden quedan fuera, quedan excluidos. Esta mirada deja de lado aspectos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad como la colaboración y la cooperación. Otra mirada sobre el poder es la que yo le llamo la mirada del superhéroe, que hace muchísimo énfasis sobre el poder individual y está bastante de moda actualmente. Con frases como el cambio empieza en uno mismo, todo depende de tu voluntad interior, lo que proyectas en tu interior sucede en el exterior. Esta frase o esta lógica se olvida de que la voluntad de la vida a veces se impone y se olvida de que la vida muchas veces hace lo que se le da a la gana mucho más allá de lo que nosotros decidimos. Una tercera lógica sobre la cual aprendí mucho es la lógica de la victimización o la lógica del impoder. Aprendí en Teletón que la victimización nos da un gran poder que es el poder de no poder. La victimización es cuando nos llenamos de excusas históricas o del presente para dejar en manos de otros la construcción de nuestro destino. Dejamos en responsabilidad de otros o como responsabilidad del otro la construcción de nuestro futuro. Y yo creo que tenemos que superar estas tres lógicas encontrando algunas lógicas superadoras. Y en estos diez años de Teletón tuve que lidiar reiteradas veces con estas tres lógicas operando pero hubo un hecho en particular que cambió radicalmente mi mirada sobre el poder o mi forma de entender el poder. Y ese hecho se dio cuando visité esta casa. Esta casa es la casa de Luz una niña de unos diez años que vive a solamente quince minutos del centro con el Oviedo en auto una niña que con su sonrisa hace honor a su nombre. Luz se moviliza en silla de ruedas y vive con su mamá. Y cuando visité esa familia lo hice porque su mamá había dejado de llevarla al centro de rehabilitación de Teletón porque se le originó un problema muy serio en la columna y no podía cargar con el peso de su hija. Un problema que fue consecuencia de tantos años de tener que cargar con esa niña en brazos. Además de la mamá formaba parte de su núcleo familiar su hermanita de trece años que estaba ahí al servicio de Luz y de su mamá pero que además tenía clarísimos signos y síntomas de nutrición. Alrededor de la casa un pozo de agua casi vacío casi seco una huerta que se estaba marchitando todo esto en un asentamiento donde la ilógica que imperaba era la lógica del sálvese quien pueda. A pocos metros de la casa de Luz el dinero de una gran estancia cuyo dueño se encargó de hacerle saber a la mamá de Luz que no eran bienvenidos en la búsqueda de cualquier tipo de ayuda. Como si todo esto fuera poco el Estado como casi siempre ausente que la única respuesta que le ofrecía a esta familia era un fraco de pastillas una vez al mes para que la mamá de Luz vaya calmando los síntomas de la depresión. ¿Y qué hacer ante un escenario de este tipo? Imagínense ustedes estando ahí parados en esa casa cuyo techo voló después de una tormenta con 40 grados de calor y una mamá que apenas podía ya sostenerse en pie. Ustedes le dirían señora el cambio empieza por uno mismo vos podés fuerza lo que proyectás en tu interior es lo que va a ocurrir en el exterior. Yo desde mis posibilidades elegí quedarme callado respetando profundamente esa situación con la que me encontraba con rostros que estaban llenos de desesperanza y de falta de confianza en el futuro. Decidí acompañarles del silencio en ese momento porque tal vez eso es lo que necesitaban un poco de empatía o sentir a alguien a su lado. Ese día mi mirada sobre el poder cambió radicalmente. entendí que la vida es un diálogo entre nuestra voluntad y la voluntad de la propia vida como le decíamos hace un rato y que la vida muchas veces se encarga de hacer lo que se le da a la gana más allá de la fuerza de la iniciativa y de la garra que podamos ponerle a nuestros objetivos. Y esta lógica del poder es importante porque nos da una perspectiva de nuestra propia humanidad y nos hace entender qué necesitamos de la colaboración de otros. Yo ese día me encontré con una familia que estaba en un callejón sin salida. Una familia que estaba sumergida en la más profunda desesperanza. Y ese día aprendí que el poder no es hacer lo imposible el poder es hacer realidad aquello que sí es posible siempre y cuando se den las condiciones necesarias para que eso ocurra. También aprendí que el poder es una energía que está como potencial en todos nosotros pero que necesita condiciones adecuadas a una tierra fértil para poder desarrollarse. El poder es como la energía que tiene una semilla para convertirse en planta para convertirse en una flor y esa semilla depende de esas condiciones. Así como un jardín depende de un jardinero que se encarga de poner abono se encarga de revar las plantas se encarga de cuidar ese entorno para que ese jardín pueda hacer lo que tiene que ser. Por eso a partir de ahí entendí que el poder tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado nuestra propia voluntad que es individual o a veces colectiva en el mejor de los casos pero por otro lado las condiciones que están en el entorno que están en el ambiente y en este cuadrante en este escenario donde a veces no hay ya ni siquiera la voluntad o la fe en la voluntad de uno mismo y mucho menos en que las condiciones de vida cambien se encuentran miles y miles de familias como luz y esto es fruto de la desigualdad familias que de alguna manera tuvieron que colgar los guantes y familias para los cuales muchas veces no cuadra esta famosa frase el pobre es pobre solo porque quiere ser pobre. En este otro cuadrante están las personas que a pesar de la adversidad y de todas las barreras que les imponemos como sociedad mantienen firme su voluntad y están luchando día a día para salir adelante sin lograr todo lo que se proponen. familias que no se rinden y que logran sostenerse junto a muchos otros para poder de alguna manera seguir manteniendo viva la esperanza. Muchas de estas familias son las que acuden cotidianamente a los centros de Teletón y que hacen esfuerzos extraordinarios para viajar cientos de kilómetros tomando muchos micros soportando la mirada a veces despectiva y discriminadora de la sociedad o un micro que no te pare en la esquina teniendo que lidiar con las veredas teniendo que pedir casi como un favor que sus hijos puedan ser incluidos en el sistema de salud o en el sistema educativo. En este otro cuadrante en este escenario se encuentran personas que a pesar de tener todas las condiciones para poder desarrollar y ejercer su poder no tienen la voluntad para hacerlo. Personas que prefieren mantenerse en la apatía en la indiferencia y en la victimización poniendo en manos de otros la construcción de su propio futuro. Y finalmente en este último escenario donde convergen la fuerza de la voluntad individual y colectiva y donde convergen las condiciones adecuadas para poder desarrollar nos encontramos muchos de nosotros que somos una minoría en este país. Personas que por diversas circunstancias pudimos acceder a una educación de calidad, pudimos participar, pudimos informarnos, pudimos acceder a derechos que hoy no están garantizados para todas las personas que forman parte de nuestro país. Y por eso hoy queremos hacer un llamado especialmente a estas personas. Porque son estas personas las que tienen en sus manos la posibilidad de generar grandes cambios. son estas personas las que tienen desde nuestro punto de vista una responsabilidad moral y ética ante los demás porque nadie puede salir adelante en una sociedad donde hay tanta gente que pierde. Estos 10 años de Teletón nos demostraron que esto es posible. Estos 10 años de Teletón nos demostraron que podemos marcar una gran diferencia pero para eso necesitamos de muchos líderes que se animen a convertirse en jardineros porque el buen líder hoy no es el árbol más grande y más lindo de un jardín. El buen líder es aquel que se encarga de generar las condiciones para que muchos otros se puedan desarrollar. Les animamos a que puedan comprometerse a generar un mejor jardín para que muchas semillas como luz puedan desarrollarse y puedan crecer. Participando, dejando de lado la indiferencia, conversando, reflexionando, aprendiendo a través de la solidaridad, construyendo políticas públicas y asumiendo en nuestras manos la construcción de nuestro destino a través de ese poder generativo que necesitamos desarrollar. Estos 10 años de Teletón como les dije nos demostraron que es posible pero también nos demuestran de que si estamos juntos podemos mucho más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!